Música Bueno chicos, llegó el momento más esperado de la semana Es sábado en la noche, no tengo novia, pero si una botella de gaseosa y mi cinta de música mezclada Estoy listo Ese mero día, el día en el que te quedas en casa toda la noche sin hacer nada Porque no tienes ni para comprar una pizza de Little Caesar y llevártela a tu casa Y vamos a ver lo que sucedió en el universo de D.C. Warner No, sin antes recordarte que dejes un comentario genérico para el algoritmo Esperes hasta el final para ganarte un corazoncito Y ahora sí, comencemos Empezando con una noticia que puede ser de las más importantes de este año para D.C. Justamente el 5 de diciembre de 2024 se ha estrenado Creatures Commando, el ya casi, ya casi, ahora sí, ahora sí Verdadero inicio del D.C. U de James Gunn Y bueno, la reseña de los primeros episodios ya está arriba Y a ver qué tal resulta Ahora en el cine animado Sir Ian McKellar y Kate Blacheng estuvieron presentes hace unas noches en el Easter de Londres Para la premiere de La Guerra de los Rojinin La primera cinta animada del universo tolquiano Y que se espera sea el inicio de algo mucho más grande Y quién mejor para presentarlo que los propios Gandalf y Gadadriel Ahora pasando a temas muy negativos Pero tan esperables como tus decepciones amorosas George R.R. Martin puso en duda si algún día terminara Vientos de Invierno Y en general la saga de Canción de Hielo y Fuego El autor dijo a letra Me han dado por muerto en más de una ocasión Mucha gente ya está escribiendo obituarios para mí Dicen, nunca lo terminará Tal vez tengan razón, no lo sé Pero estoy vivo ahora mismo Yo solo les diré algo chicos Si tuviera que apostar, apostaría Porque nunca veremos el final de las tres sagas Si acaso un libro más y eso será todo Pero en serio, espero equivocarme Ahora empezando en el tema de la televisión La serie de Harry Potter va abriendo con fuerza Y se ha revelado que más de 32 mil niños y niñas Fueron parte del proceso de casting Para los papeles del nuevo trío de oro Y bueno, la serie tiene mucha expectativa Y recordemos que se espera que se empiece a filmar A principios de 2025 Quizás en el verano Así que los niños elegidos para perder su infancia Y ser explotados constantemente durante los próximos 10 años En pos del mundo mágico debería darse a conocer Cuando mucho en marzo de 2025 Y no me digan que estoy exagerando con esa definición Saben que va a ser así Pero bueno, por otra parte Variety ha reportado que ofreció también el papel De Cerberus Snape Uno de los más queridos de la saga del niño mago Para los que solo vieron las películas A Papá Esidio Conocido por Proyecto Lazarus Y bueno, ahí lo tienen El primer posible casting será inclusivo Mostrándonos a un chocosnape Que se va a tomar seguramente muy en serio Las artes oscuras Recuerden, es chisme de Variety Medianamente confiable Como 60% Aún no está confirmado Pero háganse a la idea No esperan nada Y estoy desilusionado Aparte de eso También ha llegado un anuncio de retraso De nuevo para la fecha Y es que no veríamos a este Harry Potter Hasta 2027 Eso de hecho No está tan fuera de lugar Considerando todo el CGI y demás Y me está figurando A que muy seguramente quieren grabar Varias de las temporadas Al mismo tiempo Para todo este tema De que los niños no crezcan de más Pero bueno Fans del Mundo Mágico Traten de no morir próximamente Ahora pasando a temas Y muy importantes Por su tremendo desarrollo de trama Euphoria sigue en pie Y Zendaya ha anunciado Que lo más probable Es que la temporada final Llegue en algún punto De 2026 Pasando a notas tristes Pero vamos Que en el fondo Dan gusto Ha llegado el final De Superman y Lois Adaptando Muchas cosas Que hemos visto En el final De The Kingdom Comics Y sobre todo En su epílogo El caso del asunto Es que con esto Ahora si da cierre Por completo Todo el Arrow Verso Del cual se supone Esta serie es parte Y también concluye Con todo El legado De las series De CW DDC El cual se extendió Durante casi Un cuarto de siglo Porque incluía También claro Está a Smallville Los showrunners De la serie Mencionaron Que de hecho Ellos querían Hacer unas 7 temporadas Como duró La mayoría Del Arrow Verso Y que para futuras Temporadas Hubiéramos visto A Brainiac Y quizás A Darkseid Eso dependiendo Si Warner Daba el permiso Pero honestamente Que bueno Que al fin y al cabo Esta serie Se basa en un solo Capítulo malo Y ahí va La mejor serie De Superman E incluso Me atrevería A decir Que quizás La de DC Al menos Del tema más De superhéroes Ahora pasando A un tema interesante Warner HBO Y Max Bueno Están implementando Una nueva estrategia Y es que Oh sorpresa Aparte del contenido De streaming Ahora van a empezar A poner Canales 100% En vivo Ya sabes Esa increíble Y novedosa Idea De que un canal Tenga horarios Anuncios Entre programas Y tener Atada A la audiencia A los deseos Y caprich Del que pone La programación Ya sabes Como era la tele Hasta apenas Hace unos 7 años Esto es bastante Gracioso Ya que al parecer En el streaming Que está perdiendo Público En el tema De retenerlos Por horas Continuas Así que Yo creo que Ya mejor Den todos Los streamings En cable Porque Estamos regresando A lo mismo Pero bueno En un tema En un tema Más De los 7 reinos Warner Ya ha anunciado Que el caballero De los 7 reinos La próxima adaptación Fallida De canción De hielo Y fuego Se estrenará En el verano De 2025 Así que Mal que bien No saldremos De poniente En un tema Más De la plataforma Las cuentas Compartidas Están por llegar A su final Y ya se anuncia Que al menos En territorio Gringo Antes de que Acabe 2024 Tendremos La clausura De los que Se prestan La cuenta Entre ellos Yendo ya El tema Del cine Varity Ha reportado Que Warner Tiene grandes Planes Para el señor De los anillos Y que esperan Películas Del tamaño De las de Peter Jackson Sumadas Al proyecto De Gollum Esto no debería Sorprender Es una de sus Ypes más valiosa Y probablemente La que más Cacheo Renombre Le da A la empresa Y acaban De solucionar Los problemas Que tenían Con los dueños De la misma Así que Explotar Todo lo posible A la tierra media Buscando No solo Cochino dinero Sino De nuevo Regresar A premiaciones Importantes Y ya saben Poner esto En el nivel De joder Es cine Como lo están Haciendo Con Duna Sin lugar a dudas Debe de ser Una prioridad En un tema En un tema Muy afín Se ha mencionado Que la película De Gollum Que sigue En camino Podría traer De regreso A Vigo Mortensen Aragón Ha dicho Que él nunca Le dará La espalda A la tierra Media Sin embargo Ha sido Muy puntual Que es Reacio Al uso De CGI Y se niega A participar En nada Que tenga Uso De inteligencias Artificiales Así que si lo rejuvenecen Tendrá que ser Únicamente Con maquillaje Y nada más Y bueno El legítimo Rey de Gondor Estará de regreso Pronto Y ahora Pasando al Interminable Tema De Batman Robert Pattinson Dijo que La trilogía De The Batman Va a ir Bastante lento Recuerden The Batman 2 No llegará Hasta 2026 Y el ritmo Que van The Batman 3 Podría llegar Hasta el 28 O 2030 Y Dice que Dado el Ritmo Que va En todo esto Y algunos Problemas Que ha tenido Como el estreno De Mikey 17 Está considerando Dejar la actuación Una vez Que termine Su saga De Batman Ya siéntese Señora Por favor Siento que Se está poniendo Muy dramática La señora Pero Al menos Esperemos Que acabe La trilogía Y en un tema Fin El querido Jaime Pistola Dijo que En un momento Pensó Sumar a Pattinson A su pistola Verso Pero que Quiso mantener La oportunidad A los Elseworld Todo lo contrario A lo que Literalmente Dijo Cuando tomó El mando De DC Acerca de Mantener la conexión Pero bueno Honestamente Ya sabemos Que eso Es que Simplemente Matt Rips No le cedió Pero Está bien Hasta el momento Dizzy Sigue demostrando Que los proyectos Más individuales Es lo que Le sale mejor Ahora En una nota Bastante Chechusca Arnold Sorsenegger Ha revelado Que se quedó Con el traje De Mr. Frío Si A pesar de que Arnold Nunca mostró Especial interés En proyectos De este tipo Con superhéroes Y que Él es uno De los que Abiertamente Dicen Que odiaron Esa película Bueno Se quedó Con el traje De Mr. Frío Aunque eso Si Tiene que pagarle Una pequeña renta A Warner Sin embargo Esta es Según se dice De un dólar Al año ¿Qué sentido Tiene esto? Ninguno Pero vamos Yo quisiera Un traje Como ese Y ya en una Última noticia Guasón Fracaso De dos Ha acabado Su recorrido En cines Con La cantidad De 206 millones De dólares A nivel mundial Sobre un presupuesto De básicamente A lo mismo 200 millones Sin publicidad Lo cual Significa Que fácilmente Perdieron Entre 100 Y 200 Millones De dólares Y aún Falta ver Que otras Franquicias Terminan Siendo Asesinadas Por Lady Gaga Pero bueno Chicos Eso es todo Por ahora Quiero dar Gracias A Andres Alena Comprero Oscar Lejos Gonzalo Paredes A Samuel Al Doctor Riche Escalvo Ferro Abarcon 80 Claude Benjamín Adaros A Rómulo Pinzón Alex Zúñiga Y a Luis Guillermo López Por ser Miembros Del canal De nivel Teen Titan Linterna Verde Y Liga De la Justicia Ya que Con sus Contribuciones Me ayudan A ir creando Contenido Como este Mientras tanto Chicos Díganme Que opinan Acerca De todos Estos temas Dejenme Todos sus Puedes En la caja De comentarios Y si este video Les gustó Denle Que Comparten Yo soy Charlie Mustaine Y si llegaron Hasta aquí Déjenme Un comentario Donde Digan Tolkien Y cuando lo Vea Les daré Un corazoncito Y ahora Si Nos Vemos En la próxima